Hacía una reunión donde el ministro ha sido muy claro, casi más de tres horas fue la reunión, donde todos los diputados han hecho las preguntas a su entender que debían hacer y el ministro con claridad respondió cada una de ellas. Lógicamente estamos hablando de un presupuesto que siempre uno puede crear o opinar que hay algunas partidas que uno comparte, no comparte, si tiene más, tiene menos, pero creo, como yo lo dije al finalizar la reunión, es un presupuesto que está dentro de una lógica con cierto equilibrio, porque no podemos deconocer que dependemos de recursos nacionales, el grueso del gasto y que por ende, si el presupuesto nacional ya viene acotado, lógicamente hay que tratar de generar un proyecto de presupuesto donde el Estado no renuncie a ninguna de sus obligaciones, estamos hablando de seguridad, salud, educación y bienestar social. Por lo tanto, creo que en base a eso se hizo un presupuesto lógico y bastante equilibrado. ¿Se trataría esta semana en extraordinario? La idea es que el día jueves en horas de la tarde se trate el proyecto del presupuesto y la ley impositiva 2019. ¿Hay modificaciones en la ley impositiva? ¿Hay aumentos? En la ley impositiva, la verdad, para ser sincero, ha venido con algunas modificaciones, pero muchas modificaciones en baja, fundamentalmente en ingresos brutos, actividades primarias que estaban alcanzadas por el 1.6, 1.5, están con el 0.75, producto del consenso fiscal. Y después lo que sí se ha aumentado, pero a valores inferiores a la inflación, han sido los topes mínimos en algunos conceptos.